La ausencia de Paz Padilla del universo de Telecinco desde que el pasado 20 de enero se enfrentase a Belén Esteban ha generado todo tipo de comentarios en las últimas semanas. Aquella tarde la presentadora gaditana discutió con la princesa del pueblo, quien acusaba a la presentadora de no creer en las vacunas. Paz se arrancó el micrófono y terminó abandonando el plató, solo que entonces no sabíamos que igual se iba para siempre y es que, según publica este miércoles 2 de marzo la revista Lecturas, la presentadora ha sido despedida de Mediaset, seis meses después de renovar su contrato de larga duración con el grupo, en el que parecía toda una institución. Citan como fuente la propia cadena de Fuencarral que explica que decidieron resolver su contrato tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame, una hora y media antes de su finalización, el pasado 20 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias!